Interesante semana la que tenemos por delante en los mercados de renta variable. Recordamos que el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos publicará su comunicado sobre política monetaria y los inversores quieren saber si elimina de ese texto la palabra paciente a la hora de referirse a una posible subida de tipos de interés. Si elimina esa expresión de paciente, los analistas ven más que probable una subida del precio del dinero en Estados Unidos en el mes de junio, así que habrá que estar muy atentos a esa cita. También será importante saber si el IBEX 35 consigue de una vez por todas superar esos máximos de 2014 importante zona de resistencia que tiene en 11.249 puntos.